12. Si ayer nos alegramos con los éxitos de Michel Alonso, hoy hay que seguir contándoles grandes noticias de la nadadora tinerfeña. Ha logrado otro triunfo en el campeonato del mundo Global Games 2011 para deportistas con discapacidad intelectual que se disputa en Liguria, en Italia. Hasta el momento y después de dos días de competición, la nadadora tinerfeña ha logrado cuatro medallas. Una de oro en los 50 brasa, una de plata en 200 metros brasa y dos de bronce, 50 mariposas y 50 metros libres. Mañana tendrá que nadar su prueba favorita, los 100 metros brasa. Michel solo lleva un mes y medio de trabajo a sus espaldas en esta temporada con el objetivo de Londres 2012.